capítulo 13, regámele un momento más sobre sus pies, le prometo después que va a poder sentarse, aquellos que le duelen los pies pues como decía un refrán, délelele usted a ellos aleluya lo tiene ahí, capítulo 13 del evangelio de Juan capítulo 13, el versículo 37 gloria al Señor, gente que no vi esta mañana que bueno, Dios me los bendiga aleluya, dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le dijo Pedro, le dijo Carlos, le dijo José le dijo María, Señor Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo no cantar el gallo, sin que me hayas negado tres veces, quise terminar el pensamiento pero volvamos de nuevo al 37 le dijo Pedro, Señor Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti Padre, te doy gracias por tu palabra tu palabra es viva, tu palabra es eficaz como siempre recuerdo, Señor ella no va a retornar tras vacía ella va a hacer aquello para lo cual tú le envías conoce nuestro corazón conoce nuestra inquietud aquí estamos hoy tú nos trajiste tú nos congregaste que estemos cantando sirve la mesa, Señor en el nombre de Jesús amén amén puede sentarse entonces esta mañana pretendíamos llevar la iglesia a animarse de nuevo a soñar pretendíamos esta mañana llevar a la iglesia a recordar lo que Dios les ha dicho y a entender que Dios desea cumplirlo queríamos llevar a la iglesia esta mañana el pensamiento de que no importa lo que vean mis ojos el Dios que yo le sirvo no está sujeto a este tiempo mi esposa lo resumió la pastora muy bien cantando esos coros si voy para arriba y para abajo nunca llego pero si camino para arriba pues lo voy a alcanzar si camino para abajo no lo voy a ver coritos del ayer decía ella dijimos que Pablo quería llegar a donde Dios le dijo que quería que iba a llegar e invitábamos a la iglesia a anhelar lo que Dios dice anhelar lo que Dios ha dicho la iglesia tiene que anhelarlo cuando terminé el culto comencé a inquietarme más y a provocar y a decir mira es tiempo de que veas lo que Dios te ha dicho es tiempo es tiempo de ver las promesas de Dios cumplirse es tiempo de comenzar a confiar el tiempo en que Pablo usa esa frase hay que estar convencido de que lo que Dios dijo eso será era un tiempo de tiniebla un tiempo oscuro un tiempo de de estar a punto de sosobrar la nave se hunde las expectativas al alrededor no son muy buenas no hay de donde agarrarse sin embargo Pablo le dice a todo el mundo vamos a agarrarnos de lo que Dios nos ha dicho y la iglesia necesita agarrarse de lo que Dios ha dicho y me confesé y me confesé respecto a lo que yo estoy escuchando a la molestia que da las decisiones de unos pocos a nombre de los muchos me molesta la idiosincrasia la burocracia de este país lo confesaba pero Dios comenzó a cambiar el lenguaje y le testificaba del problema que tenemos todavía en cagua que al sol de hoy el permiso de uso no sale puedo quedarme hundido o sumergido en la burocracia en el papeleo en las malas intenciones me voy a enfermar pero no voy a ver resultados sin embargo comencé que Dios comenzó a hablar a hablar al corazón y a decirme comienza a hablar mi lenguaje comienza a hablar mis planes entonces eso no está detenido porque el hombre lo detiene el permiso de uso lo tiene en la mano Dios alguien o yo no lo tiene detenido Dios ya Dios lo tiene en la mano lo que pasa es que Dios está tratando con sus siervos o sea no hay hombre que pueda impedir que lo que Dios ha dicho se haga no hay tormenta no hay tormenta que pueda impedir lo que Dios ha dicho ahora yo acabo de leer otro texto no leí el de esta mañana solo quiero darle un resumen quiero recordar a alguien para que se motive conmigo y el que no pues para que se inquiete escucharlo porque creo que así es que la palabra de Dios trata con nosotros cuando usted la escucha yo acabo de leer un texto donde Pedro muy emocionado muy contento muy decidido firme como alguno de nosotros y le dice al Señor una vez Dios le dice mira donde yo voy vosotros no podéis ir mas me seguirán después y Pedro ni corto ni perezoso le dice mira Señor porque yo no te puedo seguir ahora si yo pongo mi vida por ti y Dios tiene que parar Dios tiene que detener al hombre de Dios Dios tiene que frenarlo y decirle Pedro existe un problema y es que bajo la emoción y es que bajo tus fuerzas y es que bajo tu naturaleza tú no me puedes seguir tú necesitas algo más y yo quisiera añadir al mensaje de esta mañana a usted que vino y quisiera ponerlo a reflexionar sobre algo que la iglesia quizás ha descuidado y hablo en general y es lo que es la llenura del Señor lo que puede hacer el bautismo del Espíritu Santo porque porque lo que yo desafiaba esta mañana de comenzar a soñar los sueños de Dios y comenzar a ver las cosas que Dios nos ha dicho solamente se puede hacer una vez yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo la devoción natural si me permite llamarlo así el que el hombre con su mejor intención quiera acercarse a Dios puede ser bueno no voy a ser injusto no voy a ser injusto yo lo voy a condenar sin embargo en la escritura o la escritura me enseña que se queda corto con mi naturaleza yo no puedo servir a Dios porque siempre me quedaré corto entonces si yo trato de ilvanar ambos mensajes yo no estoy tratando de decirte sencillamente comienza a maquinar en tu mente lo que Dios te ha dicho y empérrate si me permite usar esa palabra o enfócate o determínate no quiero irme en esa manera no quiero dejarlo ahí quiero quizás arrojar un poco de paz por el escenario que puedas estar viviendo y decirte no se turbe vuestro corazón que según dije esta mañana repetirlo ahora oye no se turbe vuestro corazón no te confundas por lo que estás viviendo puede estar oscuro puede ser que hace tres días tú no veas la luz del sol tú no veas la luz al final del túnel puede ser que tú ahora mismo no estés sintiendo la presencia de Dios esta mañana todo el mundo se gozaba y tú estabas ahí inerte mirando para todos lados a ver dónde está Dios pero algo te quiero añadir oye este hombre quizás al principio no pudo seguir a Dios como tú y como yo pero más adelante la historia cambia más adelante este hombre siguió a Dios más adelante este hombre caminó a mano a mano con Dios entonces cuál es mi esperanza cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados cuál es la esperanza a la que tú has sido llamado yo creo que a la misma experiencia que Pablo que Pedro tuvo Pedro ahora no puedes andar conmigo todavía no pronto 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 oiga a veces siento cierta cierto deseo de imitar a alguien y ahora hubiera sido un buen momento para yo venir y decirle dígale que está a su lado pronto se sintió a tono ahí que hubiera quedado nítido pero usted sabe que no es mi estilo pero el Señor le está diciendo a Pedro Pedro estás emocionado Pedro estás estás en la nube estás estoy tratando estás tan cerca de mí que estás sintiendo el cosquilleo los pelitos parados estás sintiendo una emoción tan grande y tan fuerte y es correcto un día me vas a seguir y un día darás tu vida por mí pero no es hoy no es hoy quiere decir que el hombre de Dios permítame más o menos darle algunas ideas el hombre de Dios que vio milagros señales prodigios que ve a la viuda ver a su hijo resucitar a la viuda de Naín el hombre que ve a la mujer del flujo sanarse el hombre que ve a Martimeo recibir la vista el hombre que ve tantas cosas el hombre que lanza un hilo de pescar y agarra este pescado y del que saca el cuadrante está diciéndole Señor yo yo te voy a seguir pero no eso no era suficiente y Dios le tuvo que decir detente déjame seguir tratando contigo y yo creo que aquí hay gente que necesita entender que lo que está viviendo no es otra cosa que el trato de Dios aquí hay gente que tiene que ver que la tiniebla a la que estás expuesto no es otra cosa que la luz de Dios en tu vida uy que eso que no concuerda eso como que no eso como que no machea eso como que es incongruente eso como que es algo que no encaja es que cuando Dios te está llamando la atención para que lo mires tiene que dejar todo lo demás en tiniebla para que lo puedas mirar así es que hay un enemigo que te está haciendo ver que tus tinieblas es que Dios te olvidó es que Dios no le interesa es que Dios no le importa mentira mentira sencillamente es que con tu fuerza tú no puedes servir al Señor vamos vayamos a la escritura brevemente quien recuerda a un Moisés vámonos bien abajo es más me puedo ir todavía más abajo pero ya mismo lo toco porque ya les mencioné a Moisés váyase a la experiencia de un Moisés váyase a la experiencia de cuando ya él se siente todo un hombre empieza a sentir la inquietud del espíritu es como haberse haber aceptado al Señor en la congregación y comenzar a ver las cosas y se sentaba yo me imagino a mirarle lejos como había injusticia con el pueblo como él podía hacer las cosas mejor como vamos parafrasearlo de otra manera como él podía mejorar el sistema de faraón para sacar más provecho al recurso humano oiga tantas cosas que yo pudiera comenzar a hablar respecto a lo que un Moisés comenzó a ver y llegó al punto de decir que que él pensaba que era el libertador de su pueblo cuando descubre la verdad de que él es un judío pero que sucedió no era con su fuerza me parece ver a Dios de hablar con Moisés y decirle Moisés no es ahora Moisés no es ahora Moisés más adelante e inmediatamente amado aquellas palabras de Moisés diciendo que él quería trabajar para Dios que él quería ser útil para Dios que él quería ser quizás el caudillo de su pueblo lo llevaron a donde lo llevaron al desierto lo llevaron a la crisis lo llevaron a ser desprendido de todo y verse en la mera soledad y encontrarse en su humanidad encontrarse en su insuficiencia encontrarse en su situación y de repente Dios comenzara a que a enderezar lo que está torcido le pone una mujer le pone una familia lo pone a trabajar comienza a enseñarle el ministerio pastoral pastoreando las ovejas de su suegro comienza Dios a identificarlo los detalles en la vida de este hombre al punto que lo convierte en un hombre manso como nadie más sobre la faz de la tierra porque porque te tengo que repetir en mi humanidad yo no puedo alcanzar a Dios en mi humanidad yo no puedo servir a Dios en mi humanidad yo no puedo adorar a Dios y Dios lo sabe pero muchas veces tú y yo no lo sabemos nos queremos adelantar él se adelantó pero que bueno es Dios que aún en mis errores saca partido saca provecho y ahí está Moisés cuando pensó que ya Dios se había olvidado de todo y está acostumbrado a su familia a levantarse cada mañana desayunar lo que pudiera desayunar agarrar su su bastón y irse para el campo con sus ovejas Dios le tenía la sorpresa se revela y le dice oye Moisés me dijiste que tú querías ser el libertador del pueblo y Moisés le dije no yo no yo ni hablar sé pero ven acá tú no eres aquel que me decía que tú podías permítame jugar con la historia un poco sin faltarle a la palabra y en reverencia a ella porque me parece ver una conversación de unas personas Dios que se revela al corazón de un hombre comenzando a decirle vente que ahora si quiero llamarte y enviarte a esto yo para esto a mí no se me ha perdido nada yo tengo mi mujer y mis hijos tengo el suegro y tengo las ovejas yo estoy muy bien en este desierto pero Moisés tú no fuiste el que me dijiste que querías ayudar no se ha visto en esa encrucijada no se ha visto bajo la unción del culto no se ha visto bajo la emoción del momento la palabra profética sintiendo la energía la fuerza que le pueda brindar esa palabra y usted decir vamos para adelante vamos para encima y unos segundos más tarde cuando sale de esa puerta y usted es confrontado por la realidad comienza no yo para ningún lado que voy que se vaya solo el pastor no hay cambios en la agenda sencillamente Dios quiere que tú escuches en esta noche los sueños que he colocado en tu vida se van a cumplir no tengas duda de eso lo que te estoy enseñando ahora que no se trata de tu fuerza no se trata de tu habilidad no se trata de tu conocimiento mucho menos de la emoción sino de algo sobrenatural que tengo que hacer en ti entonces imagínese que usted pueda renovar el espíritu de su mente en esta noche y sencillamente cambiar ese cassette que usted desea esa sim card esa como usted la quiera llamar y comenzar a decir oye es que Dios me está llevando a lo sobrenatural es que Dios no me dijo que no me quería al lado de él a quien yo estaré desenmascarando o sea que vocecita yo estaré desenmascarando vuelvo y te lo repito Dios no te ha dicho que no te quiere a su lado lo que Dios te ha dicho es que todavía no es el tiempo amén pero hay que sacarlo amén contra que yo estoy luchando contra el sueño temprano todavía usted todavía está viendo las películas y la televisión o apenas puede estar comiendo y si llegó el agua debe estar lavando entienda Dios no le ha dicho a usted se acabó me olvidé no te quiero a mi lado Dios no te ha dicho no se puede Dios te está diciendo todavía no es el tiempo todavía no es el tiempo todavía no es el tiempo permítame volver un momentito a Pedro sabe que llegué a leer el 38 donde dice Pedro hay algo que va a ocurrir en tu vida y es que es necesario que me niegues tres veces hay tanta convicción en nosotros a veces de poder resolver los problemas y hacer las cosas con un sencillo conocimiento humano o terrenal como usted quiera llamarlo oiga que y analizando las cosas en ese mismo razonamiento pensamos que esto aquí funciona como funciona el mundo como funciona nuestra casa como funciona nuestro trabajo pero la realidad es otra esto no funciona como nosotros conocíamos o como algunos todavía conocen Pedro tenía que entender que aunque haya visto milagros y aunque se haya haya estado al lado del maestro y caminado tantos kilómetros con él le faltaba algo él tenía que aprender algo tenía que aprender a depender enteramente de Dios tenía que sostenerse de la mano de Dios y Dios le dice Pedro me vas a seguir en breve y ciertamente morirás por mí pero hay algo que tienes que experimentar y es que pronto en breve me vas a negar tres veces y usted dirá porque hay que llegar al punto de sentirnos tan inútiles oiga amado es que la obra de la carne es tan fuerte en nosotros pero nosotros pero nosotros no lo entendemos alabamos a un Dios que murió en la cruz por nosotros pero no entendemos lo profundo que es que para poder romper el lazo de la carne y la naturalidad en nosotros lo único que pudo ocurrir es muerte y Pedro tenía que morir y la peor el peor escenario de morir es traicionar aquel que andaba a su lado y ya usted conoce la historia ya usted conoce la historia el día que Pedro niega al maestro aún lo maldice aquellas miradas se cruzaron y eso fue aunque pudieran haber sido segundos pareció eterno me parece como he dicho en otros mensajes que Pedro jamás borró la imagen de su rostro me parece que Pedro no pudo olvidar el momento y aunque llegó a la tumba y aunque la vio vacía y aunque vio el lienzo doblado y aunque alegadamente escucha a los del camino de Maúsia y a María a decir que él había resucitado y aunque María le dice Pedro mira Pedro el Señor me mandó a decir que viene a verte a ti específicamente no lo lo excluyó lo sacó del grupo de discípulos Pedro no pudo borrar aquello días más tarde se encuentran en la playa aleluya y el que había pensado que todo había terminado aquel día ahora está viviendo como yo dije esta mañana ten por seguro que lo que él dijo eso hará porque él le dijo no me podrás seguir hoy pero más adelante me seguirá y ese día Pedro escucha una palabra de lo profundo del corazón del Señor diciéndole oye Pedro me amas y el Señor le dijo si Pedro le dice si yo te amo mira Pedro me amas y Señor yo te amo mira Pedro me amas mira Señor tú conoces mi corazón si Pedro yo sé que me amas ahora trabaja ahora camina a mi lado como tú quisiste aquel día hay alguien que pueda creer esto hay alguien que pueda creer esto oye te has visto enojado en tu casa has mirado al espejo quizás has maldecido has dado contra el puño contra la pared has dicho que no vuelves más incluso te habrás podido enojar hasta conmigo con cualquier otro líder en la iglesia te has enojado aún con el mismo Dios alguien que recibe esta palabra es que no era el tiempo pero no es que Dios te ha rechazado porque él cumplirá lo que te dijo que iba a pasar alabado sea el Señor sin embargo lo que está ocurriendo es que se te está llevando de un lugar natural a un lugar sobrenatural es cuando la emoción te dice no más es cuando el sentimiento te dice no más es cuando piensas que te tienes que divorciar es cuando piensas que tienes que renunciar es cuando piensas que ya no va a haber comida en la mesa es cuando piensas oye que todos los ojos están sobre ti acusándote ese es el momento donde Dios te dice me quería seguir ahora es que me vas a conocer ahora si vuelvo a un momentito donde Moisés de nuevo me parece verlo ante una llama ardiendo el Señor lo primero que le dice mire jovencito quise ese el calzado lo quiero descalzo y el hombre dice bueno dame quitármelo porque no sé que es lo que está pasando se los quitó Dios comienza a decirle oye escuché a los detractores de mi pueblo escuché la voz digo conozco a los detractores a los extractores conozco a los enemigos de mi pueblo y escucho el clamor de ellos Moisés yo quiero que tú vayas allá Moisés comienza a contender ya lo dije comienza a pelear como usted y yo peleamos es que yo no puedo hacer eso es que yo no tengo la capacidad para ser pastor es que yo veo al pastor con las experiencias que tiene y yo no no puedo estar en sus zapatos eso es muy grande para mí oiga amado usted se ha puesto a pensar que cada vez que le dice no al señor usted está diciendo que su capacidad está nublada para no ofenderlo mucho cada vez que usted dice que Dios se equivoca usted sencillamente está poniendo a Dios en una oposición humana como si fuera yo capaz comparándolo conmigo que cometo errores todos los días señores que es que tú estás cometiendo un error yo esos zapatos no son muy grandes para mí y qué bueno es Dios que no nos destruye inmediatamente sino que nos mira de lejos y nos dice oye mi siervo sabes que te estoy poniendo a soñar sabes que te has visto en altares con una muchedumbre de frente predicando sabes que cuando has tenido ese sueño comienzas a experimentar un gozo y una alegría que te sostiene eso no lo pone el enemigo eso lo pongo yo entonces ¿por qué dudas? así habla Dios con nosotros así habla Dios con nosotros sabes y ahí está Moisés en esa discusión ahí está Moisés diciéndole Señor que yo vaya para allá cuando Faraón no y él le dice papi lo primero que te tengo es decirte que ya Faraón murió ah ok pero están mis enemigos quiero decirte que todos los que reinaban con él también murieron ah ok pero es que yo soy tardo para hablar Moisés no te dije que yo soy el que cree la boca y yo soy el que muevo la lengua pero sabes algo para que no me digas más nada te tengo a tu hermano preparado él será profeta y tú serás Dios ah ok Señor este pero déjame entonces decírselo allá al suegro y a mi esposa no hay problema vete díselo y arranca mañana en la mañana y ya usted conoce la historia habían pasado 40 años 40 años 40 años un tiempo razonable ya las fuerzas no eran las mismas aunque en aquella época la yautía amarilla y la lila y el y el salmón y el bacalao era el sustento ah no había fast food y ese hombre estaba fuerte las fuerzas no son las mismas pero lo que quiero transmitirte es que Dios el tiempo no limita al Señor si hoy usted sale como decía yo esta mañana convencido de que lo que se hará como Dios dijo que va a ser si usted sale convencido con esa frase y para el que no sepa de que estoy hablando esta mañana predicábamos de hecho 27 capítulo capítulo 27 y versículo 25 usted cuando usted comienza a creer eso usted comienza a anhelar y a entender mejor a Dios en su vida Dios no le ha dado la espalda lo que Dios está llamando es su atención no es que Dios se olvidó de ti o lo rechazó porque usted sea más o menos Dios sencillamente lo quiere llevar de lo natural a lo sobrenatural como hizo con estos hombres y como puedo continuar hablando de un Abraham yéndome un poquito más atrás Dios llama a Abraham de su casa de su parentela Dios llama y le dice oye déjalo todo y ve a la tierra que yo te mostraré y lo primero que hizo este hombre que no entendía todavía ni conocía a Dios realmente que fue lo que hizo agarrar al sobrino y agarrar al papá e irse ok vamos para allá yo me imagino a Dios mirando del cielo este todavía le falta lo voy a entrar al proceso de lo sobrenatural y lo dejó en una de las ciudades primeras que visitó hasta que hasta que le desprendió a su padre del medio oiga se lo quitó se lo desprendió comenzó a romperlo Dios comienza a tratar con nuestro corazón de formas que no entendemos lo único que Dios espera es que no dudes del amor tan grande que siente por ti oye que poderoso resultó porque entonces sigue en camino y ahí está con su sobrino y comienza la situación comienza a prosperar comienza a crecer comienzan a chocar ambos bandos y de repente Dios vuelve a hablarle y le dice mira mi siervo ahora quiero que te desprendas de tu sobrino pero es que yo me hice al base a mí no me importa lo que tú hayas hecho porque es que tú te adelantaste en tu humanidad en tu naturaleza tú pensaste que hacías lo correcto pero yo no llamé a tu sobrino yo te estoy llamando a ti y de repente usted conoce la historia Lot se tiene que ir y escoge la llanura sin embargo Dios antes que Abraham hablara nuevamente le dice ey cállate la boca porque te voy a enseñar algo grande mira hacia atrás mira la montaña y piensa en el horizonte porque todo eso que ves y lo que no ves te voy a entregar amén ay bendito oíste lo que yo dije Isaura no tú no oíste si lo oíste oíste cuando Dios te está diciendo lo que ves y lo que no ves te voy a entregar ah ok está bien no no quería saber si alguien lo había escuchado ahí viene el segundo rompimiento usted conoce que los hombres a veces nos tardamos en aprender los procesos de Dios y Abraham no se tardó en cometer otro rol y un hombre que a diario adoraba al Señor con altar con ofrenda de repente en medio de una hambruna en medio de una crisis se remonta hacia Egipto y allá en Egipto sufre la burla que sufre sufre la vergüenza que es verdad que tiene que experimentar pero se trajo consigo a alguien compró un esclavo y se trajo a Agar y aunque la historia de Agar alabado sea el Señor es hermosa porque Dios trata con cada uno de nosotros individualmente oye aquello trajo problemas a su casa problemas que Dios no se tardó en utilizarlos a su favor porque aún en tus problemas Dios se va a glorificar los problemas le servirán a Dios para tratar contigo amén tus errores le servirán a Dios para que crezca amén ahí está Abraham quizás le había regalado una esclava a su más joven a su esposa y ahora su esposa estaba tranquilo pero las inquietudes de ella lo llevaron a que a concebir un hijo con ella y aunque en su corazón había un contentamiento sabía que se había adelantado los procesos de Dios y siguen pasando los años y siguen pasando los años y no hay y Dios sigue diciéndole te voy a prosperar y Dios mío Señor pero prosperame en este no es que yo yo no te mande a ese es el que yo te voy a dar pero Señor yo me conformo con este hello no es el que tú dices es el que yo te diga alguien le está hablando dígame hay alguien que sigue diciéndole a Dios las cosas como las quiere y Dios te dice en esta noche no es como tú me digas por más que te adelantes no me vas a mover porque yo cumpliré mi propósito en ti amén ahí está el niño crece es destetado comienza a aprender la cacería comienza a aprender todo el oficio de su padre su padre orgulloso pero a la misma vez le espina en su corazón porque Dios no lo mira a través de Ismael puede ser que haya alguien que de labios se sonría y trate de decir no ay yo estoy bien pero sabes algo tú sabes y quizás me estás viendo sabes que sabes que sabes que el espina está ahí porque como Abraham te adelantaste estás viendo oye y eso va a provocar que te tengan que romper otra vez un secreto a vos y a nadie le gusta que lo rompan yo hace mucho tiempo he escuchado una canción y a mí me fascinaba mucho vivifícame vivifícame y yo la cantaba y un día el señor me lleva la palabra y a la definición y el señor empieza a enseñarme que vivificar para poder vivificarme tengo que estar antes muerto tengo que estar antes roto y yo dije bye bye y canción no 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 o sea que Dios me quiera meter en el proceso es otra cosa pero yo pedirlo no y así hacemos a veces entonces me paré ahí está Abraham tiene la espina está en el proceso entonces vuelve Dios y renueve el pacto y le dice Abraham anda delante de mí perfecto como tú quieres que ande delante de ti perfecto si tengo una espina porque tú no me quieres bendecir con el muchacho tranquilo que lo que yo te dije que iba a hacer eso haré y cuando llegó el tiempo no veintinueve años noventa la mujer cesó la costumbre de las mujeres Sara embarazada de aquel que Dios había dicho aquel que Dios había señalado oiga pero el proceso de Abraham sigue el proceso de Abraham sigue porque porque sigue su hijo mayor y ahora tiene el hijo menor y ahora la mujer se pone a pelear con él porque el hijo mayor se burla del chiquito porque la sabiduría del hombre lo que trae son más enredos ¿verdad que sí? sí pastor amén ahora Dios le dice ya te saqué a papá del medio ya te saqué el sobrino ahora quiero que me dejes a Ismael ¿cómo? mi primogénito sí es que ahí está mi fuerza es que él es el que merece la doble porción de mi herencia no señor pero yo no te entiendo despídelo bye bye dile a Dios ponle el bollo y el pan debajo del brazo y la cantimplora solón sayonara chao no me sé más ninguno ¿ah? ¿cuál? ¿aloha? ah esa es otra que bueno ni hao eh oye arrivederci eh Dios hasta eso me enseña el señor en este altar esto es maravilloso es que a su nombre gloria él me enseña hasta hablar otros idiomas lo tuvo que despedir y otra vez el corazón del hombre de Dios ¿qué pasó? destrozado en mil pedazos imagínese un Abraham empeñado en no desprenderse imagínese a imagínese nosotros empeñados en no desprendernos ya Abraham piensa que está que en el camino del señor ah ya yo estoy en y de repente Dios le dice Abraham todavía tú no me puedes seguir señor ¿por qué? si ya te entregué a papi ya te entregué al sobrino ya te entregué a mi hijo no es que quiero que ahora me entregues lo que más ama pero pepe 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 quiero que me entregues a Isaac y usted conoce mi mensaje y si no se lo recuerdo porque sencillamente a Dios no le interesaba un sacrificio sino demostrarle al hombre que iba a llamar que iba a andar con él que iba a estar a su lado que iba a comenzar a experimentar lo sobrenatural mira Abraham quiero dejarte algo meridianamente claro yo soy diferente a los demás dioses yo no quiero a tu hijo yo lo que quería era saber lo que tú escondías en tu corazón entonces acrojo una luz que tú necesitas escuchar porque te estoy diciendo en esta noche los desiertos por los que estás viviendo no son otra cosa sino el proceso para identificar que lo que está en tu corazón para que puedas que ser trasladado de lo natural a lo sobrenatural Dios tiene que desnudarte amado usted me dirá pastor pero es que Dios nos conoce si Dios nos conoce pero de la misma manera desea que tú y yo nos conozcamos de la verdad que hay en nuestro corazón de esa que de esa hostilidad de esa naturaleza de ese que de ese egoísmo de esa actitud prepotente que nos hace pensar que no necesitamos de él Abraham había sobrevivido Abraham había manejado todo hasta la fecha Abraham se había levantado y era prosperado pero algo le faltaba y era andar con aquel que le iba a decir oye ya no será sino mi amigo ya no hablaré si han antes revelado aleluya oye no voy a hacer nada sin antes decírtelo que clase de amistad que clase de amistad no sé la amistad que usted quiera para este tiempo pero yo quiero esa amistad permítame mencionar a Sara momentáneamente Sara también tenía que pasar de lo natural a sobrenatural Sara creía que mientras ella tuviera la costumbre ella podía ver el cumplimiento pero lo que Dios quiere que entendamos es por encima de las leyes naturales por encima de lo que tú dices que debe de ser estoy yo y yo para que no creas que eres tu Sara voy a esperar que pasen casi 10 años de haber cesado tu costumbre cuando piensas que no hay ninguna posibilidad cuando no disfrutas aparentemente nada ahí es que yo me voy a glorificar ahí es que te voy a dar lo que te dije que iba a hacer yo no sé donde tú estés parado ahora mismo pero si piensas que ya lo que hay es que sequedad ya lo que hay es muerte ya lo que hay es esterilidad ya no hay oportunidad para que algo ocurra prepárate te dice el Señor porque te vengo a sorprender vengo a llevarte de lo natural a lo a una actividad una oye alguien que se detenga alguien que se detenga alguien que se detenga alguien que se detenga solamente entender alguien 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 sencillo no estás pendiente te enajenaste porque piensas que todo acabó allí oye vuelvo y te repito cuando tú piensas que no es que entonces yo te llevo a lo sobrenatural es que yo oye aquello que está muerto lo vuelvo a la vida y Sara al principio adoraba pero adoraba en lo natural hasta que Dios la llevó a lo sobrenatural remóntate otra historia más ya voy ya voy unos minutos más todavía regálamelo por favor regálamelo alguien que me lo regale piensa yo te estoy diciendo Pedro no me vas a poder seguir ahora rayos señor que fuerte eres oye señor pero caramba me lo pudiste haber dicho de una mejor manera me estás ofendiendo yo que tengo yo que tengo la mejor intención de seguirte y tú me dices que no te puedo seguir ahora señor es que yo no te entiendo tú nos demandas y nos exiges y cuando yo me ofrendo tú me dices que no ya está más que meridianamente que claro el hecho de que que es que Dios quiere que entiendas que no es con tu naturaleza que lo vas a servir que tu naturaleza se quedara corta tu adoración humana no sirve para agradar a Dios tú podrás cantar pero si no hay unción de parte del Espíritu Santo tu alabanza no se acerca a Dios ay que yo acabo de decir la zumbé ahora si me la busqué yo podré hablar bonito no lo hago pero me pongo en el ejemplo y en ese hablar bonito puedo tomar un curso de oratoria puedo tomar un curso de hermenéutica puedo tomar el curso de homilética y desarrollar o copiarme de un sermón de alguno de esos hombres maravillosos que ha predicado sobre la faz de la tierra puedo disparártelo y decírtelo y traerte unas cosas muy hermosas pero yo no me voy a acercar a Dios a menos que eso no vaya acompañado de lo sobrenatural de Dios y aunque no nos guste y aunque suene fuerte Dios nos tiene que decir en ocasiones entiéndeme que no me puedes seguir ahora porque te tengo que procesar hacia lo sobrenatural esta mañana les invité a soñar y vuelvo y lo digo vamos a comenzar a soñar las palabras que Dios nos ha dado no estoy mintiendo usted me las ha compartido usted ha visto a Dios revelársele lo único que he venido al bravo que llegó esta noche y aquel que me puede estar escuchando el que me va a escuchar más adelante lo único que te estoy añadiendo oye no se te olvide algo importante ese sueño se manifestará cuando seas trasladado de las tinieblas a la luz cuando seas trasladado de lo natural a lo sobrenatural a la unción a la llenura al bautismo del Espíritu Santo una vez allí una vez en tienda andando juntos cuando estén de acuerdo entonces Pedro lo tuvo que vivir entonces Abraham lo tuvo que vivir entonces Moisés lo tuvo que vivir entonces Sara lo tuvo que experimentar Sara lo tuvo que experimentar Sara te habrás podido bañar con los mejores perfumes con los mejores especies habrás hecho baños de seis meses para que tu marido te conquiste y quedes embarazada pero quiero decirte algo Sara no hay especies no hay perfumes no hay baños que puedan hacer lo que yo voy a hacer me parece ver un Jacob también me parece ver un Jacob me parece ver al hombre que desde que nace su mamá comienza que a infundirle una confianza desde que nace comienzan a infundirle aquella confianza aquel joven sale agarrado se agarra pon desde el principio sale agarrado de la mano de su hermano y desde el principio su mamá lo estimula a que a ser autosuficiente a ser capaz de conseguir lo que quiere y llega el momento de la primogenitura llega el momento de ofrendar llega el momento de su padre oye declarar sobre ello la bendición de cada uno y que ocurre su mamá lo insta lo inspira lo lanza lo empuja a mentir y ahí estaba Jacob obteniendo algo perdón obteniendo algo con sus fuerzas está adorando a Dios está adorando a Dios a su manera somos o no somos así ahí está hizo su su cuestión y obtuvo lo que quería y dígame si a veces usted y yo no hacemos también nuestra cuestión me permite dar me da permiso para la palabrita es un poquito un poquito pero me da permiso para para nuestra cuestión cambiarla gracias hacemos nuestro chanchú se cambian los numeritos en la solicitud del préstamo se cambian los numeritos en la planilla oye el carro era quizás aquel que era sencillo con power mollero con aire de la calle y radio cassette pero yo quiero cual yo quiero el power window el power break yo quiero con todos los power y lo quiero con con satélite y lo quiero con internet y que pasa pero es que en mi naturaleza no te extrañes Roselyn porque entonces tengo que cambiar los numeritos y ya y entonces hago lo mismo que ya me dieron permiso hago el chanchuito y entonces de repente veo que como que ya el carro no lo puedo pagar porque porque estiré la sábana más allá de donde la podía estirar comienzo a sufrir del frío comienzo a sufrir de la molestia y empiezo a enojarme con Dios y comienzo a negociar los diezmos porque ahora los tengo que usar para pagar el carro porque yo declaré en la iglesia que ese carro me lo dio Dios y ahí está Jacob ahora tiene la bendición de Dios pero tiene la amenaza de su hermano ahí está el chanchu ahora andas en el carro pero el remordimiento te persigue hello pero esta mañana yo te cambio esa mente esta mañana eso no ocurre aquí eso fue un ejemplo que yo dije porque yo dije esta mañana que como nos vamos a enamorar del cielo ya no nos va a importar si andamos en una cacharra no importa si andamos en cafetera a la va oye no nos importa si andamos en el carrito que le suene todo menos el motor que cuando llueve afuera llueve más adentro te mojas más que si andaras con sombrilla oye porque Dios empieza a cambiarnos la mente y comenzamos a entender que la prioridad es el cielo y no la tierra pero no voy a cambiar el mensaje para que no se me confunda mucho ni se enoje conmigo ameme que acabo de llegar me parece ver a Jacob ahora poseyendo una bendición que se la ganó de la manera incorrecta y el remordimiento insinterior de saber que Dios le había dicho oye le había dicho a sus padres el menor será más grande que el mayor y el mayor le servirá pero se lo estaba ganando de la manera que inadecuada de la manera que no era y Dios lo tiene que en llegar al proceso tuvo que empresar entonces ya tengo la primogenitura ahora mi padre me va a bendecir ya viene ahora si viene el cumplimiento ahora ya voy a ir delante de mi padre y vuelvo otra vez como ya dije miento y hago lo que hice ya mi hermano no solamente me quiere matar ahora me tengo que ir verdad que si y sus padres lo enviaron a donde a la casa de su parentela lo enviaron para atrás para su casa sabe que a veces yo le digo a la gente oye tienes que volver al nido para sanar y me dicen yo no tengo que volver a casa hello a veces hay que volver al nido para remontar el vuelo correctamente amén si a veces hay que regresar a un pasado para poner el punto y poder pasar la página a veces hay que regresar atrás a poder perdonar y sanar para poder continuar en la trayecta en el trayecto a veces y hasta que no lo hagamos no vas a ser feliz sabe hasta que no lo hagas no vas a ser feliz y Jacob ya usted conoce allá experimenta tiene esa dinámica se acuesta y ve unas escaleras le dice a Dios si me bendices en mi viaje y regreso con bien te daré todos los diezmos y llega a la casa y resulta que Rebeca pues ahí estamos no Raquel perdón ahí está Raquel y todo está bien mi amigo Jacob todo está bien pero hasta la fecha que ocurre que sigue usando su fuerza Labán cuando le da la noticia a Jacob de que se va Labán empieza que a negociar con él y empezaron a negociar las ovejas y resulta que una vez más la sabiduría del hombre vence y aparentemente Jacob se sale con la suya ya viene de regreso pero había una espina en el corazón el problema con su hermano lo que había sido provocado por aquellas dos experiencias tristes envía unos regalos al frente porque su mente sigue maquinando voy a resolver mi problema de esta manera decía Jacob su corazón le sigue diciendo que algo anda mal y aquella noche llegó el tiempo de Dios en su vida y Dios se le presenta y hay una lucha acampal que no son puños ni patas no son armas de guerra ni cañones mucho menos pistolas sencillamente el hombre finalmente se derrama en lágrimas delante de aquel que se le había presentado por primera vez Jacob comprende que a Dios no se le puede adorar en nuestra naturaleza por primera vez Jacob se da cuenta que hasta ahora Dios lo había guardado por amor por promesas a su padre y a su abuelo por primera vez Jacob se entera de que lo que había hecho estaba mal por primera vez Jacob y se entera de que oye el único que podía sacar la espina era aquel que ahora estaba delante de él y en el derramarse en lágrimas como dice el profeta o sea que aquellos hermanos que contendían en aquel campamento se derramó en lágrimas provocando que Dios no se pudiera mover del lugar alguien que lo entere se entere había llegado la mañana era momento de que el ángel del señor se fuera pero las lágrimas lo habían detenido en aquel lugar el hombre que reconocía que tenía que traspasar el umbral de lo natural y trasladarse al reino trasladarse a lo sobrenatural no lo dejaba irse y de repente el hombre de Dios dijo oye Abraham digo Jacob perdón Jacob y ya usted conoce el hombre que había usurpado que había robado que cuando su papá le preguntó quien eres le dijo yo soy Esaú tu hijo ahora experimenta algo o Dios le pregunta como tú te llamas y finalmente dice yo soy Jacob no puedo escapar más de lo que soy yo soy Jacob y Dios finalmente ahí le dice sabes que ha llegado el tiempo que camines conmigo ha llegado el tiempo que te pasees conmigo ha llegado el tiempo del cumplimiento porque ya no te llamarás más Jacob sino que serás Israel yo no sé usted pero yo veo a Dios hablándonos a nosotros de esa manera preguntándonos los nombres yo veo a Dios preguntándonos hoy los nombres y tratando de que entendamos mira para mí no hay un impedimento de llevarte a lo que yo quiero y te he dicho que te voy a llevar yo no tengo problemas no tengo limitaciones el tiempo no es una limitación te lo mostré cuando niña te lo mostré cuando niño y hoy es el tiempo en que lo quiero cumplir nada de lo que te he dicho lo he tirado tras mis espaldas lo único que he lanzado tras mis espaldas es el pecado del que te limpie me parece ver en ese momento a Jacob perdóneme cuando pueda confundir los nombres de lo rápido que quiero hablar me parece ver a Jacob mirando anonadado maravillado sorprendido de que aquel al que él había que oye lo había que había había dañado el proceso aquel que estaba delante de él que le había fallado y sencillamente mirarlo y decirle mira ya no vas a ser más Jacob suelta esa bacalao suelta esa carga ahora quiero que seas mi príncipe entonces ya voy terminando lo que lo que en este tiempo a mí me confunde que quizás no se ha percatado pero yo lo paso también lo he sufrido lo he vivido es nuestro empeño en que hay un Dios que se para delante de nosotros en la madrugada de nuestras vidas y nos dice Gladys te quiero cambiar el nombre quiero llamarte mi princesa te quiero cambiar el nombre y entonces me confunde me desarva el escucharnos porque me parece escucharnos a todos decirle a Dios no yo no yo no tú no me puedes llamar a mi príncipe tú no me puedes llamar a mi princesa no 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 tú te equivocas Señor tú no me puedes a mí llamar a algo porque yo soy inmerecedor de ese algo me parece ver al Señor insistir me parece que aunque esté oscuro allá afuera y sean las siete y media de la noche para algunos de nosotros son las siete y media de la mañana en pleno amanecer Dios diciéndote hoy vengo a cambiarte el nombre vengo a llevarte de lo natural a lo sobrenatural vengo a recordarte las promesas que te di vengo a provocar que sueñes con lo que he dicho que tú vas a ver y nosotros resistirnos en nuestra banca y decir no 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 es que yo no te quiero fallar es que mejor es que mejor es que pienses en fulano que es más atrevido prefiero que pienses en perencejo porque él es más suelto de palabras él habla mejor y Dios decirte oye oye es a ti que te estoy llamando te detuve te detuve un día porque te necesitaba trasladar a lo sobrenatural pero hoy te digo es tiempo que andemos juntos es tiempo de que andes a mi lado este es el tiempo de que de tu renumeración este es el tiempo de la paga este es el tiempo de tu conquista este es el tiempo que veas lo muerto en tu cuerpo volver a la vida este es el tiempo de que veas mi promesa hacerse realidad este es el tiempo de que me veas usarte para libertar a los cientos que te he mostrado en sueños es algo tan grande algo tan grande es que demasiado lo Dios quiere es más ojalá se quitar el velo ojalá usted lo pueda ver delante de usted hablarle y decirle mira como tú te llamas y escucharle a ustedes decir su nombre y Dios decirle mira son mis príncipes amado no cambia el mensaje allá afuera no vengo a llamarnos dioses no vengo a llamarnos a hacer de tripas corazones y cosas idioticas no vengo sencillamente porque Dios está queriendo cumplir un propósito Dios quiere cumplir una agenda y yo no sé que tienes tú que Dios dijo que es contigo y me ponen este altar a decirte eres tú al que Dios está llamando es Dios diciéndote mira si en un momento dado te dejé al lado en un momento dado te coloqué al margen en un momento dado te sentiste como que te abandoné pero no era que te había abandonado era que todavía no había que llegado todo el tiempo que andes a mi lado pero hoy te estoy diciendo es tiempo que andes a mi lado es tiempo que pases la página y camines a mi lado que por qué Dios te pasa por los procesos que por qué tienes que pasar vergüenza que por qué tienes que sentirte como te sientes oh yo no te puedo contestar mi hermano lo que único que yo te puedo decir es que al final al final lo sobrenatural de Dios te visitará es algo sobrenatural es Dios cambiar los muñequitos es decirte basta ya en un tiempo te decían que eras bruto en un tiempo te decían que no servías para nada que eras incapaz oye había hay palabras que ya yo ni me atrevo a mencionar que te pudieron haber dicho y no digo malas sino palabras ofensivas y bien hirientes no te las tengo que repetir porque hasta el día de hoy lo que el Espíritu me dice es que estás oye estás saturado de escucharlas todavía porque cuando te visitan son más fuertes que tú porque porque no te has parado firme a escuchar la voz de Dios que te dice no importa la tiniebla lo que yo te dije un día que se iba a cumplir se cumplirá cuando tú comiences a hablarle a las voces cuando tú comiences a decirle a las voces cállense porque ya Dios me habló comenzará a saber la luz no de los hombres brillar sino una luz del cielo que te visitará y te va a recordar lo que hoy yo te estoy recordando es tiempo de conquista es tiempo de ver es tiempo de ver es tiempo de que usted me vuelva loco me vuelva loca diciendo pastor vamos a abrir la obra vamos a comenzar a trabajar vamos a viajar pastor me voy para Santo Domingo pastor me voy para donde usted quiera que yo me vaya es tiempo de ver vamos a comenzar aquí a hacer radio vamos a comenzar aquí a ver televisión vamos a trabajar vamos a ir a las calles de nuevo aunque el enemigo no quiera aunque ya no nos permitan de señalar el pecado vamos a hablar entonces de una gracia porque quiero que sepas que es preferible hablarle al hombre de la gracia que del pecado que ellos ya conocen aleluya quiero leerlo de nuevo porque hay gente que lo necesita escuchar oye Pedro a donde vas Jesús le respondió yo a donde voy yo voy no me puedes seguir ahora mas me seguirás después quien recibe esa palabra que oye a donde yo voy no me puedes seguir ahora mas me seguirás después porque voy a tratar contigo para que me sigas porque no te voy a dejar hasta que no cumpla tu propósito en mi alabado sea el Señor oh te adoro Dios hay gente en el altar hay gente en las sillas de rodillas como conforme al Espíritu les ha dado es tiempo de levantarte es tiempo de levantarte es tiempo de dejar las niñerías los dimes y diretes que si me dijeron que si me dejaron decir que si me ofendieron oiga yo sigo un Dios más grande y cantan creo que los niños grandes yo tengo un Dios bien grande grandote maravilloso es el creo que algo así es que dice ese coro o esa cancioncita y nosotros los adultos como que vamos a tener que regresar a esas canciones porque es que no acabamos de entender que servimos a un Dios que no tiene impedimentos para levantarnos para el propósito de este tiempo estamos muy envueltos viendo las tinieblas levantarse estamos viendo las organizaciones religiosas levantarse estamos viendo los musulmanes conquistar estamos viendo que la gente se convierte al islam hay gente la gente se convierte y están saliendo supuestamente de lo que dicen los clóset y están manifestando su homosexualidad y estamos viendo como que esto está pasando de moda te tengo noticias el evangelio no es una moda el evangelio no es de un tiempo sencillamente el evangelio es poder de Dios que hemos que hemos dejado a un lado por pequeñas sutilezas a las que Dios nos está diciendo hoy pasa la página y comienza a experimentar mi poder mi gloria pasa la página vuelve y llénate de mí vuelve y experimenta los ríos de agua viva vuelve otra vez al hablar en lengua vuelve otra vez a danzar vuelve otra vez a estudiar la palabra con discernimiento vuelve otra vez a hablar conmigo y esperar respuestas oye bien lo que acabo de decir no es hablar un monólogo es hablar y esperar respuestas porque de cierto te responderé de cierto te visitaré de cierto te trasladaré de un lugar a otro para gloria de mi nombre humillese donde está iglesia solo humillese no delante de mí no bueno no me interesa ver gente no 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 se trata de mí hágalo delante del Señor hable con Dios deje que Dios penetre ahora esa ese corazón deje que Dios penetre esa mente deje que Dios la penetre ahora mismo está a la par de unas voces aquí hay gente que le han dicho bastante veces que no pueden que no sirven que han fracasado pero hay una palabra fuerte de Dios que va a penetrar una palabra que va a penetrar va a traspasar ahora esa otra voz la va a ahogar se va a tener que ir en el nombre del Señor usted va a ver que se va déjate enamorar déjate enamorar por el cielo déjate enamorar vamos a comenzar aunque nos digan fanáticos aunque nos digan oiga que estamos alucinando que estamos locos olvídese de eso hay un Pablo que cuando se convirtió prefirió que lo llamaran loco comenzó a amar al cielo comenzó a amar las cosas de arriba mientras tanto aquí nosotros jugando con las de abajo que si la casa hay que pintarla que si la casa hay que remodelarla que si hay que comprar un carro que si hay que cambiar la ropa que si hay que cambiar los muebles y un dimidirete y una cuestión y no me puedo congregar como Dios quiere y ahí vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y Dios hablándome mira para arriba mira para arriba mira para arriba y tú mirando para abajo y mira para arriba mi siervo mi sierva mira para arriba mira mira lo que tengo comienza a anhelarlo oye porque tú lo anhelas la que yo tengo acá en el cielo si la que yo tengo oye no es ni hecho ni con concreto no tiene mármol no tiene no tiene nada de lo que el mundo te ofrece es cierto pero hay algo que el mundo no te puede dar y yo lo tengo aquí arriba tu casa la tienes que remodelar tu casa se puede destruir en cualquier momento pero la que yo tengo es eterna las paredes que hice del material que lo hice no están en el no hay en la tierra ¿sabes? tiene unos adornos de oro que ese oro no lo hay en la tierra tiene unos adornos de plata que no los tienen en la tierra el mármol no, no, no yo no necesité mármol porque yo tengo algo mejor que el mármol los utensilios que no, tampoco no, olvídate si eran de Sears si son de si son de 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 donde sean no, lo que yo tengo mira, no lo nadie lo supera entonces ¿por qué estás enamorado de lo de la tierra cuando yo tengo algo mejor? Señor yo te doy gracias Señor yo te doy gracias hay profeta en casa ¿saben? hay profeta en casa pero el profeta te está hablando el corazón porque aún con los profetas está trabajando Dios aún con los profetas está trabajando Dios así que no es que tú vas a levantarte a hablar es que Dios te está hablando hace rato ¿quieres que sepas que Dios te está diciendo por qué sigues dudando de lo que yo te digo por qué sigues dudando de lo que yo te hablo quiero oír una palabra fuerte a ese profeta estoy cansado de que luego que levanto a otro o hablo desde el altar entonces dice eso mismo yo lo estaba sintiendo porque yo no te hablo para que sientas oh te adoro Dios gracias Señor gracias Señor allá al otro lado de esa cámara también recibe 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 quien esté viendo por esa cámara reciba reciba recibe en este momento poder de Dios es tiempo es tiempo gente que faltó esta mañana yo las esperaba esta noche no las veo yo le pido al Señor que esto comience a correr en esta casa no estoy predicando para que la gente sencillamente escuche estoy predicando porque Dios ha puesto esa palabra pero esta palabra tiene que correr y usted es el único que la puede hacer correr el que estuvo en los dos mensajes amén el que no haya escuchado uno busque la manera de escucharlo a través del internet pero comience a correr esta palabra comience a correr el que la haga suya comenzará a ver a Dios cumplir porque es que queda poco tiempo queda poco tiempo los juicios comienzan en casa en casa también comenzará el avivamiento y cuando estemos en el esplendor de todo ese avivamiento sonará una trompeta el que la escuche ese se levantará padre te doy gracias tu palabra es viva tu palabra es eficaz decía cuando comencé he acostumbrado a decir en todo momento tu palabra no retorna tras vacía tu palabra hace aquello para lo cual tú le envías y hoy señor sencillamente nos sorprendes a todos y sencillamente señor nos invitas a no dudar más quiere decir señor que cuando todos los proyectos se detuvieron es que me dijiste como a Pedro mira Carlos ahora no me puedes seguir pero en breve en breve me vas a seguir en breve ya mismo así señor ahora cambio mi rostro cambio mi actitud y comienzo a levantar mi rostro mirando señor pues donde vendrás porque sé señor que caminaremos juntos caminaremos juntos caminaremos juntos a la orilla de la playa como caminó Pedro caminaremos juntos llegará el día en que te veremos ya no como espejo porque hay una promesa de verte cara a cara cuando seamos levantados al cielo queremos ver tu coronación queremos habitar en las moradas que tú has hecho perdónanos por despreciar lo del cielo pues con tantos colores aquí en la tierra que nos que nos 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 atan o nos envuelven porque para donde quiera que mire señor hay colores que me llaman la atención y yo me envuelvo y ahí me quedo pero tú has venido de manera fuerte a decirnos que mira ya no mires los colores de este mundo comienza a mirar hacia arriba comienza a anhelar las cosas de arriba comienza a anhelar las cosas de arriba comienza a anhelar las cosas de arriba lo sobrenatural y te sorprenderás porque muchas cosas que has pedido muchas cosas que piensas que yo no he prestado atención pero que las tengo anotadas se cumplirán cuando comiences a mirar hacia arriba bendice a la iglesia señor te daré toda la gloria y toda la honra te daré toda la gloria señor aleluya aleluya la gloria lecce 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 la gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Deje que Dios se lo confirme Deje que Dios trate con usted por favor Yo acabé en breve usted termine Y lo que vamos a hacer quizás es con este Cántico ir cerrando Pero vamos Adéntrate ya es tiempo de que veas Gente que un día Tuvo en sus manos mucho que hacer Hoy ya eso quedó atrás Es tiempo de ver Es tiempo de ver Es tiempo de ver Es tiempo de ver Aquí estamos Señor Vence, vence los pensamientos Vence los pensamientos Todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos recado, por tu fidelidad, y no me quiero conformar, he probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. No quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. No me quiero conformar, no me quiero conformar. No me quiero conformar, no me quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Que mi vida sea para ti, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Si, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Yo te doy gracias. 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 Porque eres fuerte en nosotros.